¡Sí! ¡Dile amor! ¡Por ti no es engañado! ¡Sí! ¡Dile amor! ¡Por ti no eres engañado! Cuéntame, ¿por qué motivo me has dejado? Dime por qué fue, si alguna vez te hice daño Te pido perdón, y no deseo que me digas ¿Qué es lo que pasó? Y pienso en ti Y no me importa estar viviendo, si no estás aquí